Música Romanos capítulo 2 versículo 24 Mira el versículo que vamos a leer hermano Santo Dios ¿Lo tiene listo? ¿Ya lo leyó? ¿Le gustó? Dice la palabra del Señor Bueno ya lo tienen arriba y con razón de todo lo leyeron Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Porque como está escrito El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles Por causa de vosotros Vamos a orar Amado Dios y buen Padre que estás en gloria Gracias te damos por tu palabra que es bendita En el nombre de Jesús ruego que añadas bendición Señor A través de esta tu palabra a cada vida y a cada corazón Pido Padre en el nombre poderoso de Jesús Señor Que tu palabra no vuelva vacía según la porción Señor amado Que leímos en Isaías hace un momento Padre en el nombre de Jesús Sino que esa semilla germine y de su fruto Padre te ruego en el nombre de Jesús que use los labios de tu siervo Que depende completamente de ti En el nombre de Jesús Amén Tome su lugar por favor Voy a volver a la pregunta que estábamos haciendo hace unos minutos Y la pregunta que yo le hice o que el hermano hizo Y el dijo cuantos creen que Dios siente Si se acuerda Dijo cuantos creen que Dios tiene sentimientos o que siente Yo le quiero repetir a usted esa pregunta Y más bien se la voy a preguntar Cuantos aquí creen que Dios siente Usted cree que Dios siente Dice la palabra del Señor que Dios nos creó A imagen Y a que más dice Y a semejanza suya Cuando habla de imagen A que se refiere Físico O sea que no tenemos un Dios que parece extraterrestre Como lo pintan allá y cosas así Tenemos un Dios que se asemeja a nosotros En lo que es físico Pero dice a imagen y a semejanza Ahora cuando habla de semejanza A que se referirá la palabra del Señor En emociones En sentimientos A voluntad Dios es un Dios que se mueve a voluntad Si o no Dios es un Dios vivo Dios nos dio esa capacidad a nosotros De tomar decisiones Dios no decide por nosotros Él tiene planes para nosotros Pero tú tomas tus propias decisiones Cada uno de nosotros toma sus propias decisiones No Dios por nosotros A pesar de que Él lo podría hacer No lo hace Porque nos ha dado Lo que siempre se dice Libre albedrío Podemos tomar decisiones Pero también dentro de esto Cabe el hecho De que Dios nos creó De la manera que Él es con sentimientos Dios se enoja Si o no La Biblia dice Que Dios se enoja Dios se entristece ¿Será que Dios se entristece? Si Dios se entristece ¿Será que Dios se alegra? Si Dios se alegra ¿Será que Dios sonríe? ¿Qué cree usted? Porque la realidad Es que la palabra Nos enseña Dice ¿Acaso el que creó La boca no hablará? O sea Que tenemos un Dios Que habla Que mira Que oye Que siente Que se mueve Que decide Que es vida Sabiduría Amor Y todo lo demás Naturaleza Usted la podría Enumerar Pero vamos a enfocarnos En el hecho De que Dios Siente Ciertamente No puede quizás Sentir el dolor Físico Que nosotros Tenemos Porque él no es carne Él es Dios Pero El sentimiento Él siente Él se entristece La pregunta Vamos a entrar Por el lado amable ¿Le parece bien? ¿Cómo podemos hacer Para alegrar El corazón De Dios? Cuando tú vienes A la iglesia Vienes con el deseo De alegrar a Dios ¿O a qué vienes? Ahora en tus días Tu vida Cada uno De los minutos Que tú vives ¿Tienes alguna Intención De alegrar El corazón De Dios? ¿O somos personas Que únicamente Anhelamos El beneficio De Dios? Queremos que Dios Nos bendiga Queremos que Dios Nos prospere Queremos que Dios Haga milagros Pero nosotros No tenemos Ese amor Recíproco Para con Él ¿Será que nosotros El pueblo La gente La humanidad Se ha vuelto egoísta? Se puso fea Las cosas ¿No? ¿Será que la humanidad Se ha vuelto egoísta Hermano? Yo quiero que Hoy el día Este día Hagamos un autoexamen ¿Le parece bien? Yo siempre le digo Hagamos unos autoexámenes Vamos a autoexaminarnos Y vamos a mirar Dentro de nuestro corazón ¿Qué es lo que queremos Para con Dios? ¿Y qué tipo de relación Yo tengo con Él? ¿Qué tanto amo a Dios? ¿O qué tanto me amo Únicamente a mí mismo? ¿Por qué no empiece usted A examinarse usted mismo? Empiece a pensar La mayoría de nosotros Pensamos en nosotros mismos A como están En nuestros tiempos Cada uno piensa Por sí mismo Si como yo Está bien O es que yo Y no amas a tu esposa No, yo sí amo a mi esposa Pero con dos que se amen Con uno que como abasta Así que como yo Porque nosotros Somos buenos Para acomodar las cosas No, es que Dios A mí me entiende Dios sabe que yo soy así Es que Dios sabe Que a mí me cuesta Y agarramos de pretexto El hecho de la misericordia Y la gracia de Dios Para hacer de nuestra vida Hermano Usted dígale lo demás Usted póngale las otras palabras Para caminar como queremos Para hacer nuestra propia voluntad Pero yo creo que somos cristianos ¿Cuántos cristianos hay aquí? Y nosotros caminamos Haciendo la voluntad ¿De quién? ¿Cuántos hacen aquí La voluntad de Dios? Como que dudando así entre Por fe Aquí no se trata por fe Hermano Aquí se trata de tomar Actitudes Decisiones Y empezar A hacer la voluntad De Dios Ahora ¿Por qué vamos a hacer La voluntad de Dios? Vamos a hacernos Esta pregunta Enorme ¿Le hago un examen personal ¿O lo generalizamos? ¿Ah? ¿Por qué Tenemos que obedecer A Dios hermano? ¿Ah? ¿Por qué quiere obedecerle Usted al Señor? Por amor Y usted va a decir Bueno yo le voy a agarrar Copia al hermano ¿Por qué quiere obedecer A Dios usted hermano? ¿Sabe que A veces malinterpretamos La palabra Y malinterpretamos Lo que Dios quiere hacer En nuestra vida Y nosotros queremos Obedecer a Dios Es que es la ley Es que Dios Hay que obedecerle Ni modo Pero sabe que Dios No quiere una obediencia Hipócrita hermano Normalmente queremos Obedecer Y decimos Bueno voy a hacer esto Esto y lo otro Porque hay que seguir Lo que la palabra Del Señor dice Y si que bueno Quiero que obedezcas La palabra del Señor Pero si vas a obedecer La palabra del Señor Obedece lo que dice Juan 14 15 Vaya ya Si vamos a aplicar La palabra de Dios No la vamos a Oiga bien esto No la vamos a hacer Con hipocresía Porque la realidad Es que muchas veces Nos podemos volver Como los fariseos Que conocemos Que conocemos la palabra Al revés Y al derecho Obedecemos Hasta cierto punto Pero solamente Porque la palabra Si lo dice Pero Dios No ha querido Eso Porque causa Es la ley Hermano Porque causa Es la ley ¿Alguien ha leído Porque causa Es la ley? Porque causa Es la ley Para revelar El pecado Porque causa Es la ley Vamos a llegar ahí Todavía ¿Por qué causas La ley? Ah No Si es para castigar Pero ¿Por qué causa? ¿Por qué razón? Por ahí más o menos va ¿Por qué causa Se estableció ley? La Biblia lo dice El libro de Romanos Lo dice Voy a dar una clave El libro de Romanos Dice el por qué Se tuvo que establecer Una ley A un Jesucristo Lo dijo Por la dureza Del corazón Oiga bien esto ¿Por qué se estableció La ley? Por la dureza Del corazón Del ser humano Y cuando habla De dureza De corazón ¿A qué se referirá La palabra del Señor Hermano? Gente insensible Oiga bien esto Gente insensible Que no actúa En amor Si no En egoísmo Y para eso Hay que enderezarlo Y hay que sujetarlo A través de la ley Mire le voy a poner Un ejemplo bien Sencillo Dijo aquel ¿Por qué causa? Es ilegal Manejar borracho A ver Miren está bien sencillo Es ilegal Porque hay una ley Que dice que es ilegal Si o no Es ilegal Porque hay una ley Que dice que es ilegal Punto Pero por qué Causa se estableció La ley Por Oiga bien esto Por gente Por gente Testaruda Por gente Dura de corazón Que no le importan Los demás Por eso se estableció La ley Por gente egoísta Que se sube Se sube borracho Al carro Sin importarle Si mata A un inocente Es para que usted Vaya entendiendo Lo que es la dureza Del corazón Y por eso Se establece Una ley Que dice Si manejas borracho Te vas al tambo Dijo aquel Al tambo Dicen por ahí Al bote Como usted le quiera llamar La cosa es que te castigan Y si eres indocumentado Ya te fue como en feria Pero la ley Existe Sencillamente Por la inconsciencia De la gente La dureza Del corazón Que no puede mirar Y entender Que le está haciendo Daño A alguien Más Por eso La ley Es establecida Al ser humano De parte de Dios Por que razón Porque estaba Giriendo al prójimo Quizás si Pero sobre todo Estábamos giriendo El corazón de Dios Oiga bien esto Porque la gente Hacía todo Lo contrario A lo que Dios Quería que se hiciera Y como la gente No entiende Que Dios le ama Entonces le establece Una ley Y la ley Que hace hermano La Biblia dice Que la ley Te condena La ley Se hizo Para destruir La ley Se hizo Para castigarte A ninguno Justifica la ley Si sabía usted eso A nadie Justifica la ley Toda ley Es para Sancionar Únicamente Aún la ley De Dios Está establecida Para sancionar No para justificar No es para salvar Ahora volvemos A la pregunta Que hicimos hace rato Por que razón Entonces Tenemos que obedecer La ley O obedecer Los mandamientos De nuestro Dios 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 no quiere Corazones Insensibles Dios quiere Corazones Que sean Sensibles Y entiendan El amor De Dios Y dice allí Si me amáis Si se acuerda De una cita Que le di ¿Verdad? Juan 14 15 Que dice Si me amáis Que dice Guardad Mis mandamientos O sea Que si nosotros No amamos A Dios No podemos Guardar Los mandamientos No podemos Obedecer A Dios ¿Por qué razón? Porque podemos Pretender Oh yo no hago esto No hago aquello No hago lo otro Pero lo haces Únicamente Porque si Y no porque Verdaderamente Quiera guardarte De ofender De lastimar El corazón De Dios Dios quiere Oiga bien esto Que haya un amor De aquí para allá Porque Él Ya nos ha amado Hijo de Yo voy a hacerte Un par de preguntitas El día de hoy Hermano Porque estas preguntas Me pesan a mí también ¿Cuánto tú lastimas El corazón de Dios Hermano? Vamos a ponernos A pensar Y no se trata De reproches Aquí Se trata De que nos hagamos Un autoexamen Como hijos de Dios Porque yo creo Que cada uno De nosotros Somos hijos de Dios ¿Sí o no? Somos hijos de Dios ¿Por qué somos hijos de Dios? Porque hemos recibido A Cristo en nuestro corazón Y si hemos recibido A Cristo en nuestro corazón Entonces somos hijos de Dios Ahora la pregunta es ¿Cuánto tú Oiga bien esto ¿Cuánto nosotros Alegramos el corazón de Dios? ¿Y cuánto lo entristecemos? Si no haces La voluntad de Dios Si no haces Los mandamientos de Dios Tú estás lastimando El corazón de Dios Y si lo estás haciendo Sin amarle Lo estás lastimando también ¿Por qué es necesario Que cada uno de nosotros Se apegue a la palabra? No oiga bien esto Porque ni modo Así se manda No, no, no Si no porque ama Verdaderamente A Dios Con todo tu corazón Como Él lo hizo Dando a su hijo A morir En la cruz del Calvario Sin importar La cara fea Que el mundo Le hacía a Él ¿Cuánto tú lastimas El corazón de Dios Hermano? Cada vez que Desobedecemos a Dios Lastimamos El sentimiento De nuestro Dios ¿Y sabe qué hace Dios Hermano? Para Para poder Seguir siendo Dios No es que sin eso Dejaría de ser Porque Dios es Dios De todas maneras Te perdona Lo que Dios hace Cada vez que le ofendes Te perdona Una Y otra Y otra Y otra Y otra vez La pregunta es ¿Hasta qué punto Te va a perdonar? ¿Y hasta qué punto Llegará donde te diga Hasta aquí llegaste Ya estuvo No te compusiste ¿Hasta qué punto El Señor Tendrá ahí La misericordia Sostenida? Dice la palabra Del Señor Que su misericordia Son nuevas Cada mañana La pregunta es ¿Hasta cuándo Nos va a tolerar Nuestras payasadas? ¿Hasta cuándo Va a tolerar Nuestro Dios La desobediencia Del ser humano? Déjame decirte una cosa Yo te voy a decir El día que va a parar El día que va a parar La tolerancia Va a ser el día Que suene la final Trompeta Y Jesucristo venga Ese día se acabará La tolerancia Al ser humano Se acabará todo Oiga bien esto Porque el Evangelio Cesará La palabra ya no se Predicará más ¿Por qué razón? Porque Jesús vendrá Y levantará a su iglesia La pregunta es ¿Cuándo será eso? Yo quisiera decirte Que va a suceder En 500 años Que no te preocupes Pero déjame decirte Una cosa Podría ser hoy mismo Y la pregunta es ¿De qué manera Estamos viviendo? La situación está Que si tú sigues Lastimando el corazón De Dios Si tú sigues apartándote De Dios Si tú y yo No, oiga bien esto Nos abrazamos cada día El pecado Nos apartamos de Dios Y si Cristo viniera hoy Tú y yo nos vamos a quedar Esa es la realidad Hermano Hay una realidad Que cada uno de nosotros Debe de aprender A aceptar Y es que porque Dios Es grande en misericordia No significa Que es un Dios Al cagüete Porque la palabra Del Señor dice Que no tendrá Por inocente Al culpable Nos hubiéramos quedado En la fiesta De Ontario ¿Verdad? Bueno Sergio Tuvo la culpa No había una palabra Ya aquí Y es que hay una realidad Hermano Que yo creo Que Dios quiere hablar Al corazón Del ser humano Dios se está llamando Dios se está hablando Es aquí yo estoy Que dice A la puerta Y que dice Y chamo Hace un instante Mientras estábamos En la adoración Venía una palabra A mi corazón Y está en la Isaías 55 6 Yo creo que usted La ha leído Y se la ha leído Buscada a Jehová Mientras pueda ser hallado Se amable Entre tanto Que está cercano Hay una Oiga bien esto Hay algo bien tremendo En esta porción Y métase en la cabeza Por favor Dice Buscada a Jehová Que dice Mientras pueda ser hallado Que significa eso Que llegará un momento En que no lo hallaremos Que llegará el momento Donde no podrá ser hallado Entre tanto Que está cercano Dice Cuando la palabra Viene a tu corazón Dios está allí Atiende A la voz De Dios Hoy Oiga bien esto Hoy se tiene el evangelio Como una religión cualquiera Hoy La gente escucha Y por aquí le entra Y por aquí le sale Y piensa Ay han dicho muchas veces Que Cristo viene Mira hermano Si viniera o no De todas maneras Tú te vas a morir Ese es el problema Y si tú te mueres Sin Cristo Te vas a ir al infierno Ah no yo acepté a Cristo Pero lo tienes en tu corazón O tienes el pecado En tu corazón Es tiempo de sonar trompeta ¿No le parece? Él dice No es que todavía soy joven Tengo que vivir más Oye apenas empieza mi vida La vida es más corta De lo que ustedes se imaginan La vida dice La palabra del Señor Es como la flor del campo Que florece por la mañana Luego sale el sol La marchita Y se seca Oye estos muchachos aquí Quizás tenga el mayor ¿Cuál es? 21 años Y van desde los 12 para arriba Y piensan Mi vida va a durar una eternidad Cuando tú menos acuerdas Vas a estar en los 30 Y cuando vuelvas a parpadear Vas a estar en tus 40 Y cuando estés en tus 40 Vas a empezar a mirar para atrás A ver cuánto hice Y a ver cuánto he logrado Y entonces el día perdido Sin Dios Lo vas a lamentar Esa es una realidad ¿Por qué? Porque pensaste Voy a aprovechar Mis días de mi juventud ¿Quieres aprovechar Tus días de tu juventud? Abrázate de Cristo ¿Quieres vivir de verdad Una juventud plena? Una juventud maravillosa Abrázate de Dios Y no te sueltes nunca ¿Quieres vivir una juventud Pero la más maravillosa? Abrázate de mi Cristo Y vas a ver que tu vida Será tan maravillosa Que cuando llegues a ser mayor Y tengas tus hijos Vas a poder contar historias Y decir No hay cosa más hermosa Que haber servido al Señor Porque yo me aparté En 8 o 9 años del Señor Y pareciera que dejé mi vida Tirada en la basura Y por eso es que quizás Ahora corremos a mil por horas Allá Allá es que el tiempo Se me está yendo Cuando uno menos se acuerda Va llegando a los 40 Y duele lo que no dolía Y le hace daño Lo que siempre comía Y de eso te vas a morir Esos son síntomas De que ya te estás muriendo hermano Es que algo está dejando de funcionar Déjame decirte Ya el cuerpo ya no reacciona Igual antes corría hermano Y es como un ninja Me subía a los árboles Ahora pego un salto hermano De así cuando caigo Siento que las rodillas Se me salen del lugar Y vas a decir hermano Pero no es por viejo Sino por la panza que tiene De todas maneras Es tiempo de que cada uno de nosotros Tome conciencia Tú como padre Y estos como jóvenes Cada uno de nosotros Es necesario que empiece A tomar conciencia Y decir cuánto yo estoy haciendo Qué estoy haciendo Cómo estoy viviendo Estoy viviendo en la voluntad de Dios Estoy caminando en la gracia de Dios Estoy preparado para cuando Cristo venga O estoy viviendo como me da la gana Déjame decirte una cosa tú Que te sientes superman todavía Cuando menos acuerdas Te va a estar matándole a Riuma Y de lo que más te gloriabas Te va a servir de vergüenza Y de lo que más tú te De lo que más presumías Es lo que más vas a querer esconder Porque llegará el tiempo Y la palabra del Señor Lo dice hermano Si usted lee el libro de Eclesiastes Jóvenes Le recomiendo Lean el libro de Eclesiastes Se va a encontrar esto Porque llegará el día Que ni las muelas Te van a servir Hoy es tiempo de aprovechar ¿Quieres de verdad empezar a vivir? Empieza a vivir en Cristo Hoy Él tiene verdadera vida Él tiene verdadera vida Vive Si quieres vivir Dice la palabra del Señor Joven Vive Y haz lo que tú quieras hacer Haz como te dé la gana Pero de todas esas cosas Vas a dar cuenta delante del Señor Y dicen los papás ahí Lo bueno es que es para los jóvenes Y tú que te sientes muy joven todavía A veces nosotros los adultos Actuamos como adolescentes Si sabía usted eso Por eso la palabra del Señor Enseña que el adulto Deje ese pensamiento De la adolescencia Y huya de él Porque a veces nos portamos Como niños Y cometemos los errores De los niños Apartándonos de Dios Y haciendo según Nuestras propias ideas La pregunta es ¿Qué estamos haciendo hermanos? Dice hermano Yo no vine que me regañaron No estoy regañando Yo creo que es tiempo De que aprendamos a vivir Aprendamos a vivir En Cristo Aprendamos a abrazarnos de Dios Y aprendamos Oiga bien esto A corresponder el amor Que Dios nos ha dado Dios te ha dado Dios te ha dado todo Y tal vez tú me digas No a mí Dios no me ha dado nada No es que tú no lo reconoces Ese es el problema Pero todo lo que tú eres Y lo que tienes Y aunque no sean grandes Millones de dólares Dios te lo ha dado Dios te ha dado Cada una de las cosas El egoísmo nuestro No nos permite mirar Lo que Dios ha hecho En nuestra vida Y decimos No yo tengo fuerza Es porque hago ejercicio Y porque como No hermano Es que Dios nos ha creado Y ese es el detalle Dios nos ha creado Y Él creó con tanto amor Miren hermano Cuando yo leo el libro de Génesis A mí yo no me canso De leer la creación Yo no me canso De hablar Y de leer la creación Una y otra vez Porque encuentro Dentro de la creación Que cada una de las cosas Que Dios hizo La hizo pensando En el ser humano Cada uno de los detalles Hermanos Haga de cuenta y caso Que Dios empezó a diseñar Aquel arquitecto Empezó a diseñar la casa Y empezó a poner Voy a poner este sofá aquí Esta otra cama aquí Esta cocina aquí O no el baño Que no esté tan lejos Para que no tenga que salir corriendo Y mire cada una de las cosas En la comodidad de la persona Dios lo hizo de esa manera Estableció cada una de las cosas ¿Para qué? Para que el ser humano Lo disfrutara Y el ser humano ¿Qué hace? Le paga mal Y el ser humano Le da la espalda Y dice ¿Dónde está la serpiente? Y corre tras las mentiras De la serpiente El diablo Ha sido mentiroso Desde el principio Y por eso están comparando Con la serpiente Porque siempre anda Con la lengua de afuera Y aunque usted dice Científicamente Está comprobado Pero la realidad Es que por eso El diablo anda de esa manera Todo el tiempo Queriendo sembrar mentiras En nuestra cabecita Y mucha gente Cae tras eso Y no le importa Lo que Dios le ha dicho Lo que Dios ha dicho Que hará contigo Dios te dice Yo tengo un plan Un propósito contigo ¿A cuánto Dios alguna vez Le ha dicho Yo tengo un plan contigo? Yo te voy a decir una cosa Estoy seguro Que a todos y a cada uno De los que están aquí Dios le ha dicho Que tiene un plan con usted Que usted no lo haya escuchado Es otra cosa Y que usted se le ha olvidado Es otra Pero Dios tiene un plan Para con cada uno De nosotros Pero llega el momento En que a ti y a mí Se nos olvida Lo que Dios ha dicho Que va a hacer con nosotros Y ponemos atención A las mentiras de Satanás Imagínate Cómo se sentirá Dios Vamos a ponerlo de esta manera Vamos a ponerlo de esta manera De la manera de que Ahí está la Lala Y no es para que usted Haga fiesta Hoy cumple 15 años Imagínese hermano Que yo digo Voy a sorprender a mi hija Y le voy a hacer una fiesta Le voy a preparar un pastel De los más maravillosos Y voy a adornar la casa Para que cuando ella entre Se sienta tan feliz No vamos a hacer eso Y empiezo yo a preparar la casa Empiezo todo Pero se le cruza por la cabecita Y se le cruza una amiga Por ahí le manda un texto Y le dice Que bueno que cumples años Que te parece si salimos hoy Y vamos a salir con los amigos Y nos vamos a ir Quien sabe para donde Y papá está en casa Preparando todo para su hija Pero su hija nunca llega Porque se fue De parranda Como cree que me sentiría yo hermano Eso a mi no me importa hermano La pregunta es Como cree usted que me sentiría yo Mi esposa y yo sentados ahí A ver a que horas entra mi hija Viendo por la ventana Nunca llega Ya va a llegar Ya va a llegar Y cada carro que viene Ahí tal vez viene No, no viene O ahí tal vez viene No, no viene Y otra vez Oh que tal vez viene Me senté en el sofá Y me aburrí De repente alguien toca la puerta Oh ya llegó mi hija Prepárense todo Y cuando abro la puerta Es el cobrador Mi hija no llega Y resulta hermano Que se fue con sus amigos allá Y allá la indujeron A tomar Póngase a pensar de esa manera Y allá el que iba manejando Se estrelló y se mató Y de repente en vez de recibir Una llamada de mi hija Que ya voy a llegar Es de un hospital Que me dicen Su hija falleció ¿Cómo cree usted que yo me sentiría hermano? Empezaría a pensar Pero ¿Por qué tuvo que haber hecho esto? Cuando pudo sencillamente Venirse directo a la casa Aquí tenía yo fiesta Aquí tenía comida para ella Aquí tenía lo necesario para ella Aquí yo le había preparado regalos ¿Por qué tuvo que correr allá? Déjame decirte una cosa hermano Mucha gente está haciendo exactamente lo mismo Dios está preparándole una bendición Dios está preparando cosas hermosas para ellos Y lo está esperando en casa Y dice hoy va a venir mi hijo Hoy va a venir mi hija Y está preparándole Pero aquel hijo se queda allá afuera Aquel hijo no se acuerda de su padre celestial Aquel hijo Oiga bien esto Se deja llevar por las ideas de aquellos de allá afuera Y cuando menos se acuerda Allá perece fuera de Dios ¿Cómo cree usted que el corazón de Dios se siente? ¿Cómo cree usted que se siente Dios cuando dice Pero si yo tenía un plan perfecto para Él? Yo tenía planes grandes Yo estaba esperando hacer algo maravilloso con Él ¿Qué fue lo que pasó? Sencillamente escuchó una voz equivocada Y el diablo está trabajando día con día con muchos allá afuera de la misma manera Y no solamente afuera con gente de aquí de la iglesia Con gente de la iglesia y le está diciendo el enemigo ¿Para qué vas hoy? ¿Para qué estás allí haciéndote aleluya? Mira tienes una vida y un futuro Estás ganando bien Tienes un trabajo Tienes salud ¿Qué necesitas? Estás joven Y si está viejo le dice disfruta tu vida que ya te vas a morir Y mucha gente hermano lo que hace es empezar a decir Hombre si es verdad El joven dice estoy muy joven Y el viejo dice ya estoy viejo para esas cosas Y entonces Y dejamos a Dios aquí con el banquete Con un plan preparado para cada uno de nosotros Muchos se están yendo al abismo hoy En este preciso momento gente En este preciso momento gente está muriendo Sin Cristo Y Dios se quedó con el plan Es humano ¿Cómo se siente Dios hermano? ¿Cómo se siente Dios? No le hagamos nosotros eso al Señor Porque Dios tiene planes para cada uno de nosotros Porque Dios tiene planes perfectos para cada uno de nosotros Jóvenes que están aquí No se dejen llevar por las mentiras de este mundo Allá afuera muchas cosas brillan Y se ven hermosas y prometedoras Y parece que son deleites de la vida Pero déjame decirte una cosa Un instante va a durar Y se va a acabar Porque como la vida es pasajera Así todas las cosas son pasajeras Y son un instante nada más Y cuando tú menos acuerdas Estás llorando al día siguiente Porque metiste las patas Y te arruinas la vida ¿Y qué si pereces allá afuera? Jóvenes que ustedes que pelean en casa Que no quieren obedecer las reglas Y que quieren vivir su vida a su manera Piensa Que no te acuerdas de Dios ¿Qué va a pasar mañana? No te vas a quedar en tus 15 toda la vida Ni te vas a quedar en tus 20 toda la vida No tendrás 21, 22, 23, 24, 25 años toda la vida No Los días, los meses, los años van pasando Y es tiempo de despertar Jóvenes que ustedes que están aquí hoy Tienen una oportunidad Grande Que muchos allá afuera no la han tenido Pero ustedes tienen una oportunidad De que su vida dé un giro completamente Déjenme decirle una cosa No van a lamentar El llevar una vida en Cristo Jamás la van a lamentar Pero llevar una vida sin Cristo Todos los días de tu vida lo vas a lamentar Hay una situación Yo no sé cuántos han pensado en esto ¿Cuántos días son los La edad o los días de los hombres Del ser humano? ¿Qué tan larga es la vida? ¿Te has dado cuenta que Estás en la juventud Y te sientes Wow Super hermano, super héroe Pero luego llegas a tus 30 Y porque no estudiaste Te hayas lavando platos En un restaurante Y no tienes un oficio Y a los 30 años La gente se empieza a preocupar ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿De qué voy a vivir? Y cuando vas Ya tienes una familia Tienes hijos Y hay que sacarlos adelante Y tal vez muchos Que no tuvimos la oportunidad De estudiar Ni de nada De todas maneras Le hacemos y le remendamos De todo para vivir Pero en el afán De vivir y sobrevivir Y sacar adelante A nuestros hijos Se nos van los días Y cuando empezamos A llegar a los 40 Hermano Muchos Empiezan a volar Y piensan Estoy joven todavía Estoy joven todavía No hermano Tienes 40 años Joven el 18 Y cuando llegas A los 50 Te empiezas a sentir anciano Y cuando llegas A los 60 Ya estás pensando Dentro de poco Me voy a morir Pero si te Si empiezas A sacar matemáticas De los 50 A los 80 Son 30 años Hermano Son 30 años ¿Cuántos? ¿Quién tiene 30 años? Aquí levante la mano Que tenga 30 años Los hermanos Tienen 30 años Hagan de cuenta y caso Desde nacimiento De los hermanos Hasta ahorita Y el problema Es que después De los 60 Ya tus fuerzas Mis fuerzas No serán las mismas Y aunque a veces Pensamos No Pensamos que es cortito El espacio ¿Sabes por qué? Porque sencillamente Nuestra capacidad Ya no da Pero son 30 años Que vas a vivir De qué manera Hermano Pero si lo vives Es en Cristo Hermano El otro Fin de semana Pasado Fui a comer A un restaurante Y me encontré Nos encontramos Un ex ministro Y él se acerca Con nosotros Y dice No hay como tener A Cristo En nuestro corazón ¿Verdad? Tenía 85 años Tiene 85 años Muy anciano ya Y con una sonrisa Llega y me pone La mano en el hongo No hay como tener A Cristo En el corazón ¿Verdad? Y empezó a hablar De esa manera Él Y dice En la iglesia Me dijeron Que ya estoy viejo Porque tengo 85 años Y las generaciones Cambian Pero aun como estoy Todavía tengo deseo De hablar La palabra Aun a mi edad Todavía siento Siento eso Todavía puedo Aun a mi edad Todavía puedo Oiga bien esto ¿Por qué razón? Porque había vivido Toda una vida En Cristo Y aun a sus 85 Aunque ya decían No tú ya estás viejo Y ya no sirve Le pasó como a Josué Y a Calé Él dijo Todavía Tengo ganas De hablar de Cristo Todavía me regocijo Cuando menciono A Jesús Pero que si viviste Toda tu vida Alejado de Dios A tus 60 Vas a estar clamando Ay Llévame muerto Porque no tendrás Paz en tu corazón Pero en Cristo Los años que vivas Lo vas a vivir muy bien Porque tus fuerzas No te van a durar Los 80 años Tus fuerzas Te van a durar Hasta cierta edad Unicamente Y de ahí Dependes De la silla mecedora Y del que le empuje Así funcionan Hoy es tiempo De que cada uno De nosotros Diga bueno Yo no quiero En mis años Viejos Lamentarme Quiero gozarme Hoy en Cristo Porque voy a alegrar También el corazón De Dios Con mi actitud Dios Dios siente Dios es real Y siente Hay una pregunta Que el hermano hizo Y yo le digo A usted hermano Dios Si siente Porque no alegramos El corazón de Dios Con tus acciones Lo estás alegrando Póngase de pie Está usted alegrando El corazón de Dios Hermano Joven Jovencita Varón Hermana Está alegrando usted El corazón de Dios Lo está entristeciendo Yo quiero tener paz Con Cristo Yo creo que cada uno De nosotros Hemos entristecido El corazón Más de una vez Pero hoy yo quiero Alegrar el corazón De Dios Como Diciéndole Señor Yo te amo Y te amo Aún más que a estos Y quiero ser pastor No sencillamente Porque Ni modo No, no Porque te amo Señor Jesús le preguntó A Pedro Pedro ¿Me amas? Pacienta Mis ovejas Ahora le toca A usted decir Señor Señor Yo te amo Y no te quiero Obedecer Porque Te escrito Sino porque Te amo Poniéndose a pensar Que si no hubiera Infierno De todas maneras De todas maneras Le amaríamos Porque es nuestro Padre Celestial Vamos alegrando El corazón De Dios No despreciando El banquete Que Él prepara Cada día De servicio En este lugar Porque Dios Porque Dios Tiene un día Un día Donde el nombre De nosotros Si no Si no No caminamos En el camino Del Señor Será borrado Y sencillamente No estarás Serás un desconocido Y si eres un desconocido Ya no le causará dolor Al Señor Es tiempo de cada uno De nosotros Recapacite Y entienda Que es necesario Caminar En obediencia Al Señor Porque al final De cuentas Es por tu propio bien Cierre sus ojitos Un instante Padre Celestial Señor Tú has sido bueno Tú eres grande Y maravilloso Bendito Dios Padre Mira cada vida Y cada corazón Cada uno de estos Dios de la gloria Aleluya Mira al fiel Mira al que se aparta Señor amado Yo te pido Hoy en el nombre De Jesús No tomes en cuenta Los pecados De aquel Dios de la gloria Que te hace Señor amado Sentir mal Dios en el nombre De Jesús Porque en tu amor Sencillamente Señor amado Renueva Señor tu amor Para con estos Dios de la gloria En el nombre de Jesús Ven y limpia Ven y perdona Señor amado Aleluya A tu iglesia Te pido En tu amor Y no se aire Tu corazón No se enoje Mi Señor Aleluya Para con esta iglesia Si no tu gracia Sea engrandecida Dios de la gloria En el nombre De Jesús Porque ciertamente Porque ciertamente No solamente Te hacemos entristecer También te hacemos Enojar Dios de la gloria Con nuestras actitudes Dios de la gloria No se aire Pues ahora Su corazón Señor en el nombre De Jesús Y bendícenos Y bendícenos Perdona 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 Dios de la gloria A tu pueblo Perdona Tu iglesia Bendito Dios Perdona Tus hijos Y bendícenos Padre mío En el nombre De Jesús En el nombre Poderoso De Jesús En el nombre De Jesús Señora Perdona Señor Aleluya Las veces Que nos portamos mal Y que sencillamente Te ofendemos Oh Dios Porque no se atreve A decir Yo te amo Oh si Jesús Aleluya Yo si te amo Amor Amor Que si te amo Amor Yo si te amo Amor Si Jesús Si bendito Rey Amado Aleluya Amor En el nombre Poderoso De Jesús Gracias Gracias Bendito Señor Aleluya Por tu amor Levanta tu mano Un instante Yo sé que cada uno De nosotros Fallamos Porque dice La palabra Del Señor Que el que diga Que no ha pecado Hace mentiroso A Dios Aleluya Por ende Vamos a reconocer Delante de Dios Nuestros errores Y le vamos a decir Al Señor Perdónanos Y permítenos Vivir el Señor En tu presencia Oh en el nombre De Jesús Toda la iglesia Aleluya Levanta tu mano Delante de nuestro Señor Y dile al Señor Perdónanos Señor Amado Aleluya Perdona a tu hijo Señor Perdona a tu iglesia Padre en el nombre De Jesús Aquel que nos mira Señor Amado Aleluya En los videos A través del internet Padre santo Aleluya En el nombre De cualquier medio En el nombre De Jesús Limpia Padre santo Y perdona En el nombre De Jesús Y haya paz En esa familia Dios de la gloria Aleluya Que nos mira Padre en el nombre De Jesús Y que ha escuchado Tu palabra Padre en el nombre De Jesús Yo vengo declarando La bendición especial Allí Sanidad De lo alto En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Yo si te amo Gracias Jesús Levanta tu mano Ahí donde está La iglesia Siga orando Este día Yo quiero hacer Un llamado especial Para todo aquel Que no ha recibido A Cristo En su corazón Si hay alguien Que no ha recibido A Cristo En su corazón Todavía Este es el día Este es el día En que tú puedes Venir a este altar Y decirle al Señor Aquí está mi vida Yo quiero entregarte Mi corazón Yo quiero vivir Una vida diferente Porque no tomas Una decisión Si tú no has entregado Tu corazón Al Señor La iglesia Está orando Si tú No has aceptado A Cristo En tu corazón No te tienes que ir De la manera De que entraste hoy Dios Te está esperando Jesús Te está Esperando Con los brazos Abiertos Y si hay alguien Que se ha apartado De Dios Y que siente Que ha ofendido Al Señor Y que le quiere decir Al Señor Señor Aquí está mi vida Perdona Señor Que te ofendí Sáname ¿Por qué no se atreve En esta tarde A venir a este altar Y déjeme orar Por usted Esta iglesia Va a orar Por usted Pero usted no se tiene Que ir de esa manera Hoy Usted no tiene que irse De esa manera Hoy El reino de los cielos Se hace fuerte Y solo los valientes Lo arrebatan No juegues más Jesús Te ama Y yo no te voy A rogar Para que vengas Porque ya te di La palabra Pero te hago un llamado Para que tú tomes Conciencia Hoy Padre en el nombre De Jesús Mira Señor Amado Aleluya Yo vengo rogando Dios de la gloria Por este pueblo Mira Señor Cada vida Y cada corazón Tú conoces Señor Amado El andar De cada uno De ellos Porque ni a uno Pensamiento Se te es oculto Tú lo miras todo Mas hoy Tu palabra Ha sido dada Dios de la gloria Lleado tu palabra Y hecho el llamado Y está en cada corazón Dios de la gloria Porque yo sé Dios de la gloria Que un día Un día Tú le llamarás A cuenta Dios de la gloria Aleluya Y le harás memoria De este día En el nombre De Jesús Señor Amado Aleluya Yo solo te ruego Dios de la gloria Que tu misericordia Que tu misericordia Padre Santo Aleluya Se engrandezca Aún Dios de la gloria Aleluya Aún tu palabra Es viva Y es eficaz Y yo sé Señor Amado Aleluya Que tú has hablado A corazones Dios de la gloria En el nombre Poderoso De Jesús En el nombre Poderoso De Jesús Solamente Trata allí Dios de la gloria En el nombre De Jesús El altar Aún está abierto Hermano Hermana El altar Aún está abierto Buscadle Mientras pueda Ser hallado Llamadle Mientras está Cercano Aleluya Porque si llegará El día Aleluya Que no le hallarás Que correrá Buscándole Tras Aleluya Desesperación Y no le hallarás Es mejor Que hoy Atiendas El llamado Aleluya Aleluya Mas yo te he dado La palabra Y la palabra De Dios Ha llegado A tu corazón Allá tú Aleluya Padre En el nombre De Jesús Dios amado Yo sé Que tú eres bueno Y en tu gracia Señor Amado Tratarás Miradio De la gloria Porque tú miras Y escudriñas Hoy Padre Celestial En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Señor Porque yo sé Que tú empezarás A tratar Con corazones Desde hoy Y el que escuchó Señor amado Aleluya Y no recibió Señor amado Yo sé Que tú tratarás Y te doy Gracias por ello Bendito Dios En el nombre De Jesús Levanta tu mano Iglesia Déjame orar Por ti Padre En el nombre De Jesús Yo declaro La bendición Sobre aquel Dios de la gloria Aleluya Que se mantiene Sobre aquel Dios de la gloria Aleluya Que te es fiel En el nombre De Jesús Gracias Gracias Señor Tu palabra Ha sido dada Y doy gracias Señor Porque yo sé Que tu palabra No volverá vacía En el nombre De Jesús Gracias bendito Señor Gracias Dios Gracias Señor Amado Aleluya Mira la lucha Mira la batalla Que libra Ese corazón Ruego Señor Amado Aleluya Que seas tu Obrando Te ruego Hoy en el nombre De Jesús Necesito Que hay gente Que le batalla Que está peleando Consigo mismo Ayúdame Señor Porque peleas Contigo mismo Porque peleas Contigo mismo Y no entiendes Que Dios Que te llama Deja de pelear Contigo mismo Señor Te lo pido Corre a Él Aleluya Quizá mañana Sea demasiado tarde Dios amado Aleluya Que eres santo Y tu eres grande Jesús Aleluya Te lo digo Ya no quiero ser más yo Lo que quiero es parecerme A Jesús Lo que quiero es parecerme A Jesús Mi anhelo Y mi deseo Es este Que tú que no quieres correr a los pies de Cristo Pido a Dios Te dé una nueva oportunidad Y tú que te has apartado de Dios Y no doblas tus rodillas Pido a Dios Que mañana no lo lamentes Porque cuando el Señor llega Debes aprovechar Debes de tomar la oportunidad que tienes Porque hasta cuando Hasta cuando Hasta cuando Podrá vivir afuera Dios es Bueno En grande manera Esfuérzate cada día Por ser fiel a Dios Amale Vive para Él Si no vives para Él Si no le sirves a Él Tu vida no tiene sentido Porque la verdadera vida Está en Cristo Fuera de Él No hay nada Fuera del Señor Nada Podemos hacer Dice la palabra del Señor Gloria a Dios Nos vamos a retirar Aleluya Vamos a orar Amado Dios Y bien Padre Que estás en gloria Gracias te damos Por lo bueno y lo maravilloso Que tú eres Padre Celestial Gracias por cada vida Cada corazón Padre mío En el nombre de Jesús Yo vengo dándote gracias Señor Por la vida de Juanito Gracias Señor Padre en el nombre de Jesús Fortalece lo te ruego De una manera especial Bendito Señor Padre en el nombre de Jesús Yo te doy gracias Señor Amado por la vida de Odali Padre Santo en el nombre de Jesús Yo ruego que tú le bendigas Y cada día Señor Aumenta su sabiduría Dios de la gloria Aleluya Que tú Padre Santo Cada día le abraces Señor amado De una manera especial Señor acuérdate de ella Cada día Señor En el nombre poderoso de Jesús Permite Dios de la gloria Aleluya Que los años que viva Señor amado Sentí Dios de la gloria En el nombre de Jesús Enséñale cada día A madurar Y abrazarse de ti Dios de la gloria En el nombre de Jesús Bendísela de una manera especial Bendito Señor Para la gloria Y la honra de tu nombre Padre En el nombre de Jesús Yo te doy gracias Por mi hija Señor amado Gracias te doy Dios de la gloria Porque ella hasta el día de hoy Te sirve bendito Señor Yo te doy gracias Y te pido Señor amado Aleluya Que tú sigas tratando Cada día en su vida Que tú guardes su corazón Guardas sus pies Señor amado Que no resbalen Bendito Señor En el nombre poderoso de Jesús Que tu bendición sea en ella Y que el llamado Señor amado Que tú le has hecho Señor amado Aleluya Se ha cumplido Dios de la gloria Y en el nombre poderoso de Jesús Bendice a mi hija Padre De una manera especial En el nombre poderoso de Jesús Muchas gracias Padre celestial En el nombre de Jesús Gracias Gracias por la victoria De este día Gracias por tu palabra Gracias por tu bendición Nos vamos a retirar Llévanos en paz Señor amado A nuestro hogar Te lo pido En el nombre poderoso de Jesús Amén Y amén El Señor le bendiga El Señor le guarde Dele palmas al Rey Salúdense los unos a los otros Bendiciones Hay actividad en la parte De allá al frente Aleluya Es lo que dicen aquí Hay venta allá afuera Después del servicio Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños A los cumpleañeros A ver que me regalan Cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños